Por cinco horas estuvo cerrada la carrera sexta con calle 31 de la ciudad de Quibdó, debido al desecho de grasas de un establecimiento de comidas cerca al lugar. Voluntarios del Cuerpo de Bomberos esparcieron a Cerrin por toda esta calle, con el fin de evitarle accidentes a peatones y conductores de vehículos. Por normatividad casi a todos los negocios les hemos dicho que deben de tener una trampa de grasa para evitar derrames de aceite, de grasa y vertimiento hacia las vías públicas. Hoy por lo menos tenemos un caso muy particular y es que hubo un derrame aquí sobre la carrera sexta con 31, pero ya hemos venido trabajando en el tema de poderlo solucionar para darle vida a los transeúntes. Entonces es la recomendación que hacemos y el llamado de atención a todos los usuarios del municipio de Quibdó, especialmente a los que tienen negocios de alimentos, que tienen expendios de alimentos, tener trampas de grasa para evitar este tipo de derrame. Los mantenimientos, cuando vayan a hacer un mantenimiento por favor comunicarse con Aguas de la Trato o con la Secretaría de Medio Ambiente para dar las recomendaciones pertinentes en el caso de que vayan a ser retirados algunos materiales. Bueno, en este momento lo primero que vamos a hacer es un barrido, vamos con este ajedrín esperando que se vaya compactando la grasa, se va a barrer posteriormente, se les va a echar cloro para ir despercuyendo y con agua a presión se va a hacer el lavado de la vía para evitar accidentes. Porque en este momento en la condición que está es muy factible que cualquier motociclista o parque automotor en sí se pueda generar un accidente. No es la primera vez que un episodio de esto se presenta en la ciudad, son muchos los establecimientos de comidas que no acatan la orden de tener un drenaje de grasas. Los residuos líquidos, los vertimientos que salen de restaurantes, asaderos de pollo, carnicerías y negocios afines donde se manejen grasas, queseras, vienen con un alto contenido de grasas y aceites que obviamente y como es lógico obstruyen las cañerías, los desagües, que incluso los mismos dueños del negocio se han visto perjudicados porque les ha tocado reemplazar tramos de tubería o contratar personas para que le hagan limpiezas especiales. Situación que se puede evitar si hacen uso de las trampas de grasa, si esperan que las grasas se solidifiquen un poco para poder retirarlas y si efectivamente esta grasa no permiten que vaya a la red de alcantarillado. ¿Qué pasa cuando va a la red de alcantarillado? Pues entonces ya la obstrucción es generalizada en el sector, incluso puede llegar a obstruir todo el servicio en un barrio, como nos ha pasado en la cuarta con 25, como nos ha pasado en la séptima con 26. Y son situaciones, ah bueno, y de las más graves de las que nos ha pasado y nos sigue pasando hoy en la calle Real, derivado de la grasa de los asaderos que están en la esquina, en la esquina que está saliendo en la principal de Niño Jesús. Esto obviamente amerita no solo un tema de autoridad, sino también un tema de conciencia ciudadana de parte de los dueños de los asaderos de pollo de estos sitios. Los asaderos, como le mencionábamos ahorita, que ejercen una actividad en la cual el nivel de grasa supera sustancialmente lo que es el contenido normal en las aguas, que incluso el gobierno nacional tiene una legislación especial para ese tipo de vertimientos, requieren un tratamiento previo antes de ser vertido. Y ni hablar cuando se arrojan a las calles, pues es obvio, además del riesgo de accidentalidad, pues es claro que esto igual va a terminar en las cañerías. ¿Qué pasa cuando se tapa una red de alcantarillado pluvial o sanitario? Termina inundaciones, afectaciones a los particulares, entonces no puede primar el bien individual sobre el bien colectivo. Se espera que los establecimientos de esta ciudad instalen sus drenajes de grasas y eviten este tipo de hechos.